En controles, DJ Nadir Jr. Terrible Evolution Corporation. Los favoritos. DJ Nadir Jr. Luigi Dynasty. La Hilux de la vaina. A parte de Nike. El Lakito del swing. Oye mami, no quiero destrucción. No quema. Vamos a ver el detalle. Fuego, fuego. Oye mami, no quiero destrucción. No quema. Vamos a ver el detalle. El Caramelo, el Caramelo. A todas las mujeres les gusta el Caramelo. No chupan y los chupan porque las entretienen. A todas las mujeres les gusta el Caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado Y así como te gusta Me gusta el nuevo Te gusta el nuevo, es tu consentido Te gusta en la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Ya llegó Carnaval pa' gozar Pa' bailar Chamalque Carnaval pa' gozar Pa' bailar Mándala bien Mándala bien Que me voy a enfuegar Por esa mujer Mándala bien Mándala bien Que me voy a enfuegar No lo trates, no No me trates de engañar DJ Nadir Jr. Tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Sí, sí Sing And play What you gonna do Come on I'm a man I'm a man I'm a man I'm a man You can You 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los favoritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar No supiste valorar lo que tenías Tal vez no fui ni la mitad de lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en las cosas buenas se deben valorar He decidido complacerme y libertad Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido Nuevamente la máxima autoridad Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese que es inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con alegría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos ¡Qué bonito! Yo quiero ser ese momento inolvidable Yo quiero ser ese momento inolvidable Ese que es inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar con alegría de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Pariselma y sed ¡Que viva el amor! Quiero gritarle al mundo que te quiero tanto Que tú eres la dueña de mi pensamiento y de mi corazón Detrás de tu mirada encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido de este gran amor Si Dios me dio ese privilegio de contarte a ti y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube y en el firmamento escribirte quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quiero regalarte el corazón Te quiero 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 Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme en sonrienta aquí en mi cama La fría y potencia se apoderan de mi vida No, no, que va, mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va, mi corazón no llores más Recurro a tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta la que está perdida Como voy a olvidarte si por más intento pienso más en ti Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste Y él solía fingir el amor que juraba que sentía por mí, por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existí ¡Eva! Apiánate de mí, Dios bendito, ayúdame a olvidarla Su falso amor parmeso y manchito me ha destrozado el alma Arrancaré de mí, sus caricias tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo, recuerde mi amor, le va a hacer falta Siempre que ella llega al baile no paro de mirarla y no sé qué hacer Es que me gusta todo de ella, su sensualidad y su olor a miel No me atrevo a acercarme para decirle que ella es Con la que sueño todas las noches, desnuda en mi cama Ya han pasado varios bailes y si me duermo la perderé Me he enamorado sin conocerla, pero por ella todo arriesgaré En una canción muy romántica, bailar suavecito la invitaré Para tratar de enamorarla, al oído le cantaré No sé si tiene compromiso o alguien que le mueve el alma Pero cuando está cerca me erizo y al verla bailar me da un gana De decirle todo lo que siento, que en mi corazón la llevo clavada Cantinero páseme una botella que me dé el valor para conquistarla Es que cuando la miro, la imagino la escuda entre mis brazos Comiéndonos a besos, quiero hacer real lo que estoy soñando Es que cuando te miro, sé que soy víctima de tus encantos Y si otras quieren conmigo, chichi linda, es a ti a quien estoy esperando Chamalki Fue en un pueblo tomar una noche después de un concierto Y tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un covata Como una condición que me dejes abierto al calcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada parola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer no se encontró la luna Música Yo, atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Terrible Evolution Corporation Los favoritos Te canto casi mudo DJ Nadir Junior Rasgando mi guitarra como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve en los caminos más maltrechos Saltando en paliciadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Quiero del azul que tiene el azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra de la noche Quiereme que te amo Quiero de las estrellas Aquí asistir a pasar ¿Qué dios está en la web? Si te ganas todo Ella es un rayo de sol y un poco de agua en mi jardín Es necesario sentir su aliento para vivir Es el impulso de mi corazón Y ya no puedo soportar que me desprende una vez más Que me castigue por querer, que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto, amará a alguien y que no lo va a averiguar Y ya no puedo soportar que me desprende una vez más Que me castigue por querer, que me castigue por tratar de ser su hombre Es algo injusto, amará a alguien y que no lo va a averiguar Un día de esto, cuando esté contigo Voy a olvidarme de que soy tu amigo y te voy a hablar Este sentimiento, que me queda grande, que me estalla adentro Un día de esto, voy a hacerle cuenta, que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta, dejaremos fuera, todas nuestras dudas Y vamos a amarnos hasta la locura Cubriré tu cuerpo tan solo con besos Y arderá la llama de nuestros deseos Subirán mis manos la cima en tu pecho Y serán palomas rozando tu suelo Hoy seré tan tuyo y serás tan mía Que después jamás me podrás olvidar ¿Por qué será que el viento lleva nubes a cualquier lugar? Abad et Nayan Porque tú, cuando te llamo yo ¿Por qué no respondes? ¿Por qué te me niegas? Algo está pasando entre los dos Algo que no alcanzo a comprender Amor Algo que no alcanzo a decir Amor Amor No bien Y nadie te conoce como yo No se te ven las ganas No se te ve la voluntad No se te ve el deseo Ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol Ya se cayó tu risa, ya se apagó el volcán Qué lindo frío que llegó hasta mis entrañas Eso me pasa por dar siempre más Qué locura, qué aventura me propones No me tocas condiciones, solo déjate querer DJ Nadir Jr. Ya son tus manos, recorriendo los rincones Que me nublan la razón Y olvidando que te vas a ir libre Y que no tengo alas Yo te invito a volar Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo Yo quiero aquí para un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a ir Conmigo, amor, solo conmigo Yo te voy a enseñar Porque no te he perdido No quiero ni por un instante Que tú dejes que amarte Porque solo a tu lado Voy a alcanzar el cielo Siento mis manos recorrer poco a poco tu cuerpo Siento tu piel y mi piel quemándose por dentro Amit, hay luz Y tal cuando respiro tu aliento Tu boca pegada a mi boca en un choque violento Siento gotas de sudor Siento gotas de sudor bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis fuerzas en un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro Y me entrego por completo al cansancio recostado en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cuando entro en tu cuerpo Que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer te convierto en la piel de tu cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Llego a poderar y entro en tu alma en el silencio de puntilla Como un fantasma dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida te deje de recuerdo una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta que es a mí que me perteneces Pero el espejo siempre me dice que tu amor es de otro dueño Y debo conformarme con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Por el pasajero de tu corazón El que te duerme junto a ti soy yo El tigre sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino DJ Nadir Junior La luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Chomalquí El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa No quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú ames de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye, y que acaricien tu piel Y que te debe ver, cariño El gato es prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te hable en la mañana Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Y que cuando salgan son tus fiestas en ti El hombre que a ti te hace sentir amor Duele Después de tanto tiempo separarnos Es difícil Pero es mejor así Sin enfadarnos En un tiempo funcionó Fue tan grande nuestro amor Pero se nos derrumbó Porque algo nos falló Los celos lo fueron matando Como el río en invierno Se fue congelando Se fue haciendo hielo Pedazo a pedazo Y el amor como el agua Con el río se estanca Como leña en el fuego Lo hicimos ceniza Lo fuimos ahogando Con tantas intrigas Y el amor se suicida Si no saben cuidar Si no saben cuidarlo Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Terrible evolution Los favoritos Tú das de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relanve Luigi Dynasty La high looks de la vaina Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo No me hagas Ella a manejarme dejó Sin que se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas De más Del vino tinto Me pidió pausa Cuando iba por el quinto Le dio una vuelta Por el callo Con la quinto Ellos colores Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides Yo me porto bonito Pero cuando estoy borracho Le pido a Dios que te cuide Bebé el tiempo es corto Y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Le compré unos panty mosquinos Pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un becho en el colado Necesita a los de nosotros Es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese te adhigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a comer Te hago el amor que es rico Y te aprieto la mano Y no se nos envío Astro Y no se le haya metido a mi amor que esarks Y o no se le tan flotan Y salir de la boca Y también se le tan flotan Facilita, llamaste cualquiera Amed Ailos Facilita, no decíte el vera Facilita, llamaste cualquiera Facilita, no cuente con quien se Chavalquí Te voy a contar lo que un día me pasó con una morena que el band tan conoció. Cuando yo la vi de una vez me impactó y ese tumbao que tenía me dijo. Pero algo raro yo estaba sospechando, le tiré los perros y ya siguió caminando. Yo me imaginé que le estaba gustando y le fui preguntando. Dame un minuto de tu tiempo, nunca diona. Y como tú te llamas y nunca diona, estudias o trabajas, nunca diona. ¿A qué tú te dedicas? Nunca diona. Ay, qué bonito cuerpo, nunca diona. ¿Por qué tú no respondes? Nunca diona. Yo no soy una manacha, nunca diona. Mmm, right. Lo que anda guay le va a desamir, da kill it, kill it. Oda guay le looks a un nerd, da kill it, kill it. Terrible Evolution Corporation. Los Favoritos. DJ Nadir Jr. ¿Cómo vas a hablar de pobre? Si yo nunca te vi en la fila. No te cambian plata sin cobre. ¿Cómo hablas de hambre? Ya lo mejor es. Luigi Dynasty. La high looks de la vaina. El señor barriga, tú a tocar tu puerta por renta. Hablas de esperanza y nunca remaces lotería. Para que hubiera un pan en casa. No, ¿de qué me estás hablando? Estás mintiendo. Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo. Yo no te estoy preguntando. ¿A qué? ¿De qué me estás hablando? Estás mintiendo. Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Si me hubo un montillo en Tawa, chique a la meca All the way up, just put on the bed El rumbón chile en Tawa, chique a la meca Chumbo pa' la tienda, ras Chumbo pa' la tienda, ras Chumbo pa' la tienda, ras ¡Hola, papay! ¡Ca vivo! Tina, pasa mi vuelto ¡China y we! ¡Emerón, fondo dime el favor! Porque mi abuela me pide su date Argentina, pasa mi huerto China y W1 Alarma Se está acabando el mundo Se está acabando el mundo Se está acabando el mundo Venga todos Vamos a apuir Se está acabando el mundo Se está acabando el mundo Se está acabando el mundo Venga todos Vamos a apuir Vas tú, voy yo ¿Quién tú? Soy yo Y el hielo Carla votó Suenen los clarines todos I'm on a romantic collar I'm talking to my baby, don't let me out Amade Pilots Corporate And when me hold it Make me start Concentrate And meet a girl And me make a date And when me go to bed And I'm in a wake late And ask me wake up My lyrics But me penetrate I keep working my way back to you, babe It's DJ Nabeer Jr. I know this little girl, her name is Maxine Her beauty's like a bunch of rose If I ever tell you about Maxine You're gonna say I don't know what I know But murder she wrote 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 If you knew How much I love you And how I need you You wouldn't stay alone And how much I love you Now this son of the kids Who wanna go away Lovers them inside And this a place And the girls in the Jamaican Now tell you about the girls And I knew you don't care You're gonna start Jump and spread out You know man Get up and jump and rock You know man Get up and jump and rock Get up and jump and rock Really tough You know man Jesus Christ You know man Me and now Everybody love Man People at them Corner The other day me go a dance Down a hole over Me love me bad man Different red fox Me partner When me come in A dance One piece of drama Since the whole life I'm a pity all over And me yell Them big fucks Think on sliver Agony man Everybody telling me to Everybody telling me to Well everybody telling me to All over America Everybody telling me to Everybody telling me to Everybody telling me to Everybody telling me to Corran Chuela yena Chuela yena Chuela yena Diales, diales de todos De Panamá, Puerto Rico Y Santo Domingo Terrible Volusia Corporation Los Favoritos Adoptense hectáreas Las muchachitas que no se vayan Porque ellos están en el edición Estilo Vamos bokear Alce la mano En el aire Cuando yo venga y cante Digan reggae Ese renegado cara Viene a cantar Para los que pensaron Yo seré su final Alce la mano En el aire Cuando yo venga y cante Digan reggae Ese renegado cara Viene a cantar Mi vecina de al lado Ya me tiene cansado Tiene el oído De medio lado Mi vecina de al lado Ya me tiene cansado Tiene el oído De medio lado La mañana me levanto Me cepillo los dientes Y mi vecina Está pendiente Tiene los ojos Sembrados a mi cuarto Quiere saber Mira lo que hago Lo que digo Lo que compro Si compro un terapé Soné Ya lo compra también Si compro una barrigo Ya lo compra también Yo se compro una barrigo Yo ya tú Yo no yo body good Is lo que creo Ya are cinco Y estaba cerca Capa Y bağ Esto fue Algo Chor Porque Porque DJ Nadir Jr. 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 DJ Nadir Jr.